Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos cuál es este maravilloso mensaje que tienen los ángeles para ti el día de hoy. La dinámica es muy sencilla. Primero vas a decidir cuál de estas cuatro cartas será el mensaje que los ángeles te darán el día de hoy. Una vez que hayas decidido cuál de estas cartas será tu maravilloso mensaje, vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, estoy listo o lista para recibir el mensaje de los maravillosos ángeles de luz. Estoy seguro y consciente de que este mensaje me ayudará a cambiar mi vida para bien, tanto para mí como para los que me rodean. Una vez que hayas repetido todo esto, te vas a preparar para saber cuál es este maravilloso mensaje que los ángeles tienen para ti el día de hoy. Para los que decidieron que este sería su mensaje, te dicen los ángeles que vienen nuevos comienzos. Viene un nuevo trabajo, nuevas relaciones, un camino totalmente diferente. Aunque está por terminar el año, vas a iniciar una aventura maravillosa en tu vida, la cual te va a dar mucha satisfacción, te va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. Apertúrate a estos nuevos comienzos, agradece a este maravilloso ángel que te estará acompañando en tus días y que te estará llevando por el camino indicado para que estos comienzos sean de éxito, de prosperidad, de salud física, mental y espiritual. Para los que decidieron que esta carta sería el mensaje maravilloso que estos ángeles traen para ti, te dicen lo siguiente. Estás a punto de conocer a tu alma gemela. Estás a punto de vivir una relación de amor maravillosa, inimaginable. Si tú ya tienes una pareja, esta carta te está diciendo que este tiempo, que estos días, vas a empezar a sentir amor, comprensión, tolerancia, respeto para ti, que te vas a dar cuenta que lo más importante en tu vida eres tú, que lo más importante en tu vida es estar bien contigo mismo o contigo misma. Y que tu pareja, tu novio, tu esposo, tu esposa es un complemento maravilloso en tu día a día, en tu vida, el cual disfrutas y amas, pero lo más importante eres tú. Así que esta semana estarás conociendo a tu alma gemela. Date la oportunidad de amarte, de cuidarte, de procurarte. Porque recuerda que como tú te sientas, como tú te trates, es como los demás te van a percibir y te van a tratar. Si tú te tratas maravillosamente bien, los demás así lo harán. Si tú te sientes bella, bello, hermoso, hermosa, con mucha vida, con mucha alegría, es como los demás te tratarán y te van a percibir. Así que prepárate para que conozcas a tu alma gemela esta semana. Para los que decidieron que esta sería la carta que trae el mensaje de los ángeles, te dice que vienen bendiciones para tu hogar, principalmente todo el mes de diciembre. Vienen bendiciones, protecciones, que ya no hay nada de qué preocuparse, porque este maravilloso ángel te va a abrazar, te va a cobijar, te va a dar esa paz y tranquilidad que tanto has estado esperando a lo largo de todo el año. Y hoy, este maravilloso ángel comenzará a entrar en tu hogar y realizará cambios importantes en tu negocio y en tu trabajo. Esa salud que tanto habías estado esperando, esa sanación que habías estado esperando para ti o para algún familiar, se va a conceder. Así que dale las gracias a este maravilloso ángel, recíbelo con los brazos abiertos y disfruta de las bendiciones que tienen para ti esta semana. Para los que decidieron que esta sería su carta del mensaje angelical, les dice este maravilloso ángel que estás entrando en un periodo de abundancia, tienes todo, tienes salud, tienes dinero, tienes pareja, tienes amor y estás rodeado de mucha gente que te ama, que te quiere, que te admira y tu economía está fluyendo de la mejor manera. Quizá no eres una persona rica económicamente, pero eres una persona que tiene vida y que tiene salud y que tiene una nueva oportunidad día a día para poder trabajar y para poder generar el ingreso económico que tanto has estado buscando. Quizá eres una persona millonaria económicamente, pero esta semana empezará a brillar en ti el amor, el cariño y la ayuda a quien lo necesite. Este es el mensaje de los ángeles. Espero te hayan gustado estos maravillosos mensajes angelicales que traigo para ti desde la energía de lanza de luz con mucho amor y respeto para los que están escuchando o viendo este maravilloso video. Espero que tu corazón haya quedado satisfecho, que tu mente esté tranquila y te envío mucha energía de luz, de prosperidad. Deseo que tu vida esté llena de amor y felicidad. Espero te haya gustado este maravilloso mensaje. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir, comentar y darle me gusta a los videos. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.